R-R-R-R-Rica en un día Para Pati Otache Ese goce Mamá de ser Dios me reveló su bella palabra De gozo y poder y cantando esta rica gracia Mi papá me reveló, por eso te canto Pati Mi papá me reveló, por eso te canto Pati Mi papá me reveló, por eso te canto Pati Música Cantando esta rica gracia, papá me reveló, por eso te canto papi, con todo mi corazón Un amanecer Dios me reveló su bella palabra, de gozo y poder Cantando esta rica gracia, papá me reveló, por eso te canto papi, con todo mi corazón Música Ay, eso es, goza Sabes amigo, esta es la última trompeta, que está sonando, en el mundo entero Lindo tu evangelio, linda tu palabra, esta es la trompeta, que sonando está Música 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 Música